Hola, me llamo Suchit Lagunes y quiero hacer una invitación para que este 31 de agosto nos acompañen en las actividades de la gran venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Voy a estar con Juan Pablo Ramos y con Víctor Santana y queremos platicar de libros, de contar historias y de leer. Entonces, nos vemos a las 9 de la noche, 31 de agosto, en la librería Daniel Cosío Villegas en Coyoacán. Gracias por ver el video.